Amigos y amigas Una gota de tu sangre sobre mí Una gota me esperará para infiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota me esperará para infiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me llenes junto a ti Yo te pido que me llenes junto a ti Hoy quiero cambiar ese duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota más para infiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota más para infiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me llenes junto a ti Yo te pido que me llenes junto a ti Yo te pido que me llenes junto a ti Yo te pido que me llenes junto a ti Hoy quiero soñar ese duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota más para infiar mi corazón 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 Gracias.